Hola amigos y amigas Hoy vamos a hacer un animal llamado tigre Bueno vamos a comenzar haciendo el tigre Bueno vamos a empezar Primero empezamos haciendo la base como comenzamos en todos los videos Este tigre simboliza como Simboliza el poder Bueno amigos continuamos Bueno como pueden ver no se ve muy atractivo que llegamos Pero cuando continuemos más adelante se va a ver mejor Bueno ya prácticamente terminé la base Y así se ve la base Bueno voy a comenzar haciéndole detalles en Los oídos Como ven esta parte se ve más oscura Aquí voy a ir haciendo también en la otra oreja La parte oscura Bueno aquí le voy a hacer unas líneas que tiene en la cabeza Como pueden observar estoy haciendo aquí un patrón Bueno aquí les voy a hacer unas líneas Dos líneas Y en el otro lado donde está la otra Le voy a hacer otras dolenas Como pueden ver se ve majestuoso Con esa majestad y presencia que tienen los tigres Aquí le voy a hacer unas líneas que tienen los ojos Aquí le voy a dibujar los ojos Aquí le voy a dibujar los ojos Pero aquí se lo podemos arreglar por random Bueno amigos voy a seguir Ya le borré esta parte Así que voy a continuar con la nariz Si ven como le hago un remolino en la nariz Bueno voy a detallar más los ojos Aquí le voy a hacer el brillo que tiene por arriba Y más oscuro por abajo Como pueden ver se ve más realista este ojo Ahora voy a continuar con el otro ojo Ahora voy a empezar a hacer unas líneas Que tiene por debajo del ojo Que son otras marcas que tiene el tigre Y unos puntos El tigre es un animal muy imponente Bueno amigos Aquí le hice unas mejoras a Esta parte de acá De el hocico Bueno Aquí le voy a hacer una sombra Así como Para que se vean Y aquí le voy a hacer unos pelos Para que se vean más notorios Y se vea más realista el animal Continuamos Haciéndole unas marcas Otras de las líneas que tiene el animal Por ejemplo Por acá Por acá En el cuello Es de preferencia de todos ustedes Como le van a hacer las marcas Porque cada tigre Se diferencia por las líneas que tiene Y aquí le van a hacer las líneas que tiene Bueno Aquí voy a empezar a diferenciar las patas Bueno Aquí le voy a Borrar una parte Que tiene por esta parte Porque Sobra La pata Bueno Aquí le voy a hacer unas Cuantas mejoras al nariz Y una sombra Bueno Ya le borré esta parte Miren como se ve Aquí voy Continuando Haciéndole unas marcas Una unida Con esta otra línea Como Un ovalo Pero en realidad No voy a terminar el ovalo Miren como se ve De majestuoso El tigre Si ven amigos Con mucho detalle Se puede lograr Resultados Maravillosos Bueno Aquí voy a empezar a dividir Una pata De las traseras Y dividiendo acá Con el contorno Recuerden hacerlo Con concentración Para que este animal Les quede bien Ahorita les voy a añadir Bien los pelos Al animal Con mucha concentración Le voy haciendo Las marcas Como pueden ver Está quedando muy bien Miren Así con solo verlo Se ve muy bien Bueno Y hacerle las marcas De la cola Esas son como Simplemente Unas cuantas líneas Y unos puntos Que se le hacen Y así es como se ve La cola Bueno Que voy a empezar A hacer Una parte De Las garras Como la Diferencia Entre cada Pata Bueno Voy a empezar A hacerle Varios pelos Organizadamente Les voy a decir Una curiosidad Sobre este animal Los tigres Generalmente Si se les quita El pelo Van a tener La misma Patrón De rayas Que tienen Con el pelo Curioso ¿No? Vamos a tener Bueno miren amigos, aquí cuando se le dirige a la pata se va volteando en dirección a ella. Y las patas son un poco más claras, como un naranja más claro, por eso no le hago tan fuerte en estas partes. Bueno, en la cola voy a hacerle una pequeña sombra acá por abajo, porque no le llega la luz a esta zona. Bueno, aquí como pueden ver es más claro, por eso le voy a hacer un poco más oscuro por acá para que se note que es blanco. Bueno, aquí una marca como de cuando se dobla la extremidad. Bueno, aquí voy a comenzar a hacerle una sombra, así como queda, porque aquí tapa la parte del cuerpo de la pata. Bueno, aquí unos cuantos pelos y creo que la cabeza aún no le he hecho los pelos. Bueno, se los voy a hacer después de que termine de hacerle con esta pata. Y aquí me falta una parte para que se vea más... Más... Bueno amigos, aquí estoy. Haciendo unos detalles en las patas. Unas cuantas sombras por estas zonas para que se vea más realismo en el animal. Bueno, ahora voy a comenzar con la cara. Aquí voy a comenzar saliendo de la nariz. Hacia afuera, de dentro hacia afuera. Pueden observar bien la forma en la que lo estoy haciendo. Ahorita le voy a comenzar a hacer los bigotes. Esto no puede faltar en este animal. Así que se vea más majestuoso. Y aquí le hago como... Un poco más de sombra. Y unos puntos por aquí en la nariz. Bueno, aquí ya casi termino con... Solo me faltan los bigotes y el contorno... De... El tigre. Bueno, y ahora voy a empezar con el contorno del tigre. Aquí ya casi termino de hacer el animal. Aquí ya casi termino de hacer el animal. Si ven como se ve el contorno del animal. Miren amigos, así fue como me quedó el tigre. ¿Cómo les pareció? Les voy a añadir un poco de pasto. Bueno amigos, así estoy haciendo el tigre como... Dirigiéndose hacia una presa. Bueno, muchas gracias por ver este video.